Tel Aviv, ¿cómo se sintió en la audiencia ante la Comisión de Justicia y Paz de la Suprema Corte? Me puse contento, porque es la primera vez que el gobierno de Colombia o alguna entidad gubernamental intenta averiguar lo que realmente ocurrió ahí. Publicaron un libro sobre mí en el que me llamaron El Diablo. Todo lo que pasaba era Jair Klein el culpable. Parece mentira que este jubilado fue hace un cuarto de siglo aquel mercenario acusado de entrenar gente que asesinó campesinos y candidatos presidenciales. ¿Cómo puede usted afirmar que al mismo tiempo que no conoce al expresidente colombiano Álvaro Uribe, pero que sabe que él participó en la financiación de sus actividades en Colombia? Él no me pagó a mí. Yo no le vi en mi vida. Él le pagó a la organización y ellos me pagaron a mí. Henry, el jefe de la organización, el de GAN, me dijo que hasta ahora tres personas ya habían pagado, entre ellos el senador. En Colombia nadie tenía interés en escuchar la verdad. No les valía la pena. Empezando por Uribe, cuando era presidente. Él sabía que yo había estado ahí. Él sabía por qué había estado ahí. Él sabía lo que estaba haciendo. Estuve tres veces, tres semanas. ¿Por qué él se cayó? Yo no he tenido en la vida ni mentalidad criminal ni dinero en abundancia para entrar a financiar bandidos. El expresidente Uribe ha dicho que usted es un bandido, un cobarde, y que hace sus afirmaciones a distancia. ¿Usted qué le responde? Yo le diré quién es el bandido, el mentiroso y el que está escondiendo cosas. ¿Qué le dice hoy, tantos años después? A las familias de las víctimas. Yo empecé por pedir perdón porque nunca pensé que algo así podía ocurrir en un país civilizado. Klein pretende publicar dentro de dos meses su libro, Un combatiente salvaje, que según él contiene nuevas revelaciones, no solo referentes a Colombia, sino a otras actividades en el ejército israelí. Hubo un asalto a mi casa y me robaron todo el material de Colombia, del libro que estoy escribiendo. Tuve que escribirlo todo de nuevo, pero ese material está en este momento en las manos de alguien afuera. En IAFO, Enrique Zimmerman, Univisión.